Nosotros planteamos claramente que la deuda no tiene por qué pagarse, que es una verdadera estafa, que se enriquecieron cuatro vivos, muchos de ellos muy cercanos al presidente, y le dejan las consecuencias a todo el pueblo trabajador. Pero supongamos que se quiere pagar la deuda. Bueno, supongo que antes se la va a investigar, porque es una deuda que además de ilegítima es profundamente ilegal. Entonces, una cosa que es ilegal, que no cumple con el requisito mínimo de haber pasado por el Congreso, que está llena de irregularidades en su trámite de cómo se hizo, que por donde la mires no podés justificar que eso legalmente sea algo que ate a la Argentina, ¿por qué tiene que pagarse? ¿Por qué además de ilegítima y legal debe ser cargada sobre las espaldas del pueblo trabajador? Creo que como mínimo debe investigarse, ni que hablar de estafas particulares como un bono a 100 años y otras que se hicieron solo para enrecrecer a un grupo de amigos. Pero eso nunca se investiga. Acá corren a cumplir el fallo del juez Griesi. ¿Por qué no cumplen los fallos de los jueces argentinos que dicen que la deuda es ilegal? Una deuda contraída por la dictadura, una deuda con el Club de París contraída por otra dictadura. Son todas deudas que no pueden justificar de ninguna manera, pero que es evidente que la plata o va para la deuda, o va para salud, educación y demás, como decimos nosotros. Por eso hablamos en nuestra campaña de invertir las prioridades. Y creo que como empezó esta charla, Ecuador trae esa realidad a la Argentina. Ecuador trae esa realidad porque Ecuador mostró que más allá de los discursos, cuando Lenín Moreno eligió cumplir con el Fondo Monetario, bueno, entró en crisis todo su gobierno porque la plata fue para la deuda y no para las necesidades populares.